Primero gracias, todas las veces que por ahí se había hablado que volvía y no, siempre pendiente, siempre muy contento de la aceptación, me llegaba siempre. En esta ocasión comprendí aún cuán loco estar, porque la verdad en estos días me instalaron el teléfono con mucho mensaje, con mucha buena onda, y eso quiere decir que querían que esté otra vez acá. Pero bueno, soy un cauto siempre, esperando cada instante para que se vaya cumpliendo. Ya firmé el contrato y obviamente que feliz y ojalá nos podamos encontrar cuanto antes y podamos disfrutar mucho en los momentos tiendos. Muchas gracias.